Muy buenos días, tardes o de madrugada a la hora que nos estén escuchando en su dispositivo móvil o en su computadora. En su radio de 109 frecuencias moduladas. Esto es Esquina El Cine Número 47. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor Miki Brijandes. Muy buenas tardes, días, noches otra vez, repito. Me da un gusto estar otra vez con usted. Así es. Nos ha traído nuevamente a la mesa de discusión un reciente estreno de una saga legendaria de finales de los 70s y mediados de los 80s, la cual fue Mad Max, creada por el australiano George Miller y protagonizada por sus épocas de gloria por Mel Gibson. Y que ahora en 2015... Antes de la locura. Antes de la locura, ¿no? Pues ya estaba loco, a la hora ya estaba y no sabíamos. Y ahora en 2015 llega lo que... Aún no hemos podido descifrar ni siquiera los medios, si es un reboot, secuela. Yo digo que forma parte del... Es una reinterpretación del universo. Con nuevos personajes. No, no, perdón. Sí, con nuevos personajes, con nuevos actores, pero ubicado en el mismo entorno en la que se desarrollan todas las entregas anteriores. Entonces, esto va a ser la crítica y comentarios de Mad Max, Furia en el Camino. Y cedo los micrófonos al señor Mickey Brijández para que plantee o ponga sobre la mesa los temas y puntos a discutir sobre esta nueva entrega de Mad Max. Gracias. Primero que nada, ¿qué puedo decir? La genialidad hecha película. Voy a hacer, es muy exagerado esta vez, usualmente lo soy, pero creo que hoy voy a hacer de más. Esta vez sí bien merecido. Yo le he comentado a Cuauhtémoc muchas veces y lo he comentado aquí en el programa que yo no veo trailers, no veo avances. Tomo un poquito de aquí y allá de lo que escucho y eso es lo que me motiva a ver una película. Dije, bueno, es Mad Max, como dijo Itaco Cuauhtémoc, que es la nueva versión, entrega de esta saga. Hay que decir que la última fue de 1985. Y con la que no estoy muy familiarizado, pero las he llegado a ver, y dije, bueno, pues es Mad Max, vamos a verla. Mínimo va a tener acción. Si en algo no estuve equivocado fue en que tuvo acción. Las dos horas de tiempo total de la película es acción. Persecución total, trepidante, emocionante. Los oídos van a punto de explotar. Y siempre me da risa que venimos de ver Los Vengadores, Rápido y Furioso, películas que si bien tenemos críticas o alabanzas, terminamos diciendo, ah, son buenas películas de acción, ¿no? Sí. No, pero también entramos en esta discusión del nuevo cine de acción y de aventuras. Pero llega esta película que retoma lo old school, los efectos prácticos, las secuencias de acción en sitio, como le llaman, pues. En locaciones, ¿no? A las locaciones, los stand, los dobles, están haciendo las acciones. Y ahí es donde uno dice, no, creo que estaba mal, el cine de acción es esto. O no sé, tú, específicamente sobre la acción. Hay que tomar en consideración, digo, no lo hemos mencionado y creo que incluso me ha pasado con mi esposa. Ajá. Que ella no sabía que, al ser una nueva entrega con actores jóvenes, la idea que le va a la gente es que es un nuevo director también. Sí. No, es un director, es George Miller de 70 años. Realizando. El cine de acción del más puro, que es el mismo creador, productor, guionista, mente maestra detrás de la saga original, es el que se está encargando de esta nueva película. Y más sorprendente aún es saber que George Miller dirigió El Puerquito Valiente. Ah, y Happy Feet. Pero en lugar de ser como cosa chistosa, yo creo que... Bueno, El Puerquito Valiente, la primera, está... Sí, incluso... La verdad es una muy buena película. Pero Happy Feet no lo es. Interesantemente, en entrevistas, él ha mencionado que ese cine de alguna manera le ayudó como llegar a esto, pues, ¿no? A entender como el montaje, la animación. Hay una entrevista muy curada con George Miller donde él dice que Happy Feet le enseñó a poner la cámara en lugares donde... Pues usualmente en las animaciones las ventajas que tienes es que puedes poner... Como no existe la cámara, pues lo grabas, lo tiras desde donde tú quieres, los ángulos, ¿no? Entonces dijo, ahora quiero llevar esto que tú dices en Happy Feet a Mark Max, ¿no? Que ganó el Oscar con la primera de Happy Feet. Entonces, George Miller tiene un Oscar, fíjate, por una película de animación. Ahora, eso no sabía. Y este... Que creo que es codirigida. Sí. De Happy Feet. Como también lo fue la última de Matt Max, la de Más Allá de la Cúpula del Trueno, fue codirigida con otra persona. Pero llama la atención que una persona de 70 años que dijera... Como ha pasado con muchas generaciones como... Sí, que van para abajo, ¿no? Richard Donner, este... Que dices tú, wow, eran las... No, ya. Que eran los directores fregones de los ochantes. De la acción. Y que hoy en día ves esas películas y dices tú, no, el tiempo se los comió, el tiempo se los dejó atrás. Y creo que George Miller, que bueno que lo mencionas, ha sabido combinar tanto la tecnología... Sí. Como las bases, así, las bases más prácticas, digamos, del cine de acción. Es que lo... Con la nueva narrativa del cine. Lo emocionante de la película es, bueno, los que recuerden la de Tarantino, esta de Death Proof, es eso de... Uno asume que ve robots, naves espaciales explotando y... Yo no soy de los que odian el CGI o las imágenes de computadoras, son elementos... Sí, pero hay directores que exageran. Bueno, sí, pero el cine ahora en el 2015 es eso. Michael Bay. Por ahí. No, o sea, sí entiendo ese argumento que planteas, pero también entiendo que el cine ya es eso también, pues. Pero, y más en referencia a como toda esta alabanza crítica que por todos lados está saliendo, sí hay como gente tal vez que la... como esos haters, pero creo que en su mayoría... Lo que más he estado leyendo son como alabanzas a la película. Sí. Y casi todas caen en este elemento o mencionan la cuestión de lo práctico. De que realmente estás sintiendo la tensión, el peso de los carros, las explosiones, la violencia. Yo la vi dos veces durante el fin de semana y la primera vez fue la que más me emocionó. La segunda ya fui como... Viendo detalles. Vamos a ver detalles. Te das cuenta que todo el tiempo estás escuchando carros, pues, ¿no? Sí, motores. Eso, motores. Entonces, de alguna manera eso te mete como también en este estado así, no me quiero poner muy intenso, pero medio de trance, pues, porque tú estás ahí en la carretera, pues, ¿no? Estás con los personajes, estás... Y aparte del plot, digo, a pesar de simple, es casi tipo de western, buenos, malos, una villa... Ah, pues, mira. El héroe... Qué bueno que tocaste ese punto porque... Renuente que termina. Digo, obviamente, aunque yo sí lo voy a decir, yo sí soy desde niño... a mí siempre me ha gustado el género de la acción. Sí. Es uno de mis géneros favoritos, a mí me encantan las películas de Richard Donner, Walter Hill, Joe McTiernan, George Miller. Y ya cuando... yo creo que mediados de los noventas fue cuando empecé a revisitarlas como con ojo crítico, ¿no? Digamos, vamos a ver cuáles son las fregonas. Sí, sí. Y, obviamente, la trilogía de Mad Max fue como mi base, ¿no? Para una historia súper sencilla, pero repleta de acción, ¿no? Entonces, para los que tal vez la conocemos como yo, que ya andamos en los treinta y queúgules, este... Y para gente más joven que a lo mejor no lo conoce, que lo van conociendo, es un... Prácticamente la historia se ubica en un mundo posapocalíptico. Ajá. Ya la civilización ya se la llevó el caño y los grupos que quedaron de humanos, pandillas salvajes, que están peleando por la gasolina. Y que ahorita ese tema puede sonar como ya muy hecho, porque varias películas lo han abordado, pero creo que Mad Max fue de las primeras películas que planteó el mundo postapocalíptico ya como escenario para la acción, ¿no? Porque ya había una película esta del Omega Man y cosas así, pero no era la acción, era más manejada por el plot, ¿no? Por la trama. De hecho, los que llegaban a ver Mundo Acuático de Kevin Costas, pues es prácticamente Mad Max. Incluso salió una Doomsday hace como unos cinco o seis años. Ajá, que de este... ¿cómo se llama? El director de Doc Soldiers. No, no me acuerdo ahorita. Ese director lo dijo, Doomsday era un homenaje a Mad Max. Que así lo ves a simple vista y para los que conocemos Mad Max, pues es así medio burdo, pero está curada. Sí, es que era más como lo estético, ¿no? A mi parecer. Entonces te plantean este mundo donde ya la civilización se acabó, ya son grupos que se tienen que defender y tienen que luchar por la gasolina en este caso, ¿no? Entonces en ese mundo, Mad Max o Mads Roketensky, que es el personaje en aquel entonces Mel Gibson. Mel Gibson. Era en la primera un policía. Sí. Que la primera es prácticamente una historia de venganza y la segunda y tercera ya son aventuras que él tiene con... En este mundo post, ¿no? En este mundo postapocalíptico. Y esta nueva es también una aventura. Entonces dentro de su sencillez, que casi siempre las demás Mad Max terminan en persecuciones, pues prácticamente es una persecución en círculo. Porque aquí la película es toda la persecución casi, ¿no? Pero está suave porque eso le da pie a George Miller de tomar las bases más sencillas, los personajes más arquetípicos, el héroe renegado, la heroína renegada, el comic relief, el villano excéntrico, ¿no? Este villano Immortan Joe, que para los que no sabían ahí, es el actor que también interpreta al villano de la primera Mad Max en 1979. A mí lo que me encanta mucho es como la mitología que se puede plantear con esta película. Imaginemos que no sabemos nada de las primeras y esta es nuestra primera entrada al mundo de Mad Max. Que es como una pequeña introducción. Sí, ajá, pero... Enough, ¿no? Entendemos cómo funciona este mundo a través de la misma acción, pues porque desde el principio que llegan estos War Boys por Mad Max a secuestrarlo y usarlo de bolsa de sangre. O sea, ya estamos entendiendo, ok, estos son malos, luego todos estos veneran al Immortan Joe. Ajá. Y luego... Immortan Joe no es bueno, ya te queda claro que no es un personaje bueno. Y tiene como su, de alguna manera, mano derecha, la Imperator furiosa, pero luego resulta que ella esconde algo. O sea, vamos entendiendo como la trama a través de la acción, de las persecuciones, del escape. Y te genera como este mundo bien amplio que quieres saber cuáles son las demás tribus, quieres conocer de dónde vienen estos, los hombres esos que están en picos, los cargos, o sea, estos quiénes son, qué más hacen, ¿no? Pero te das cuenta, como dices tú, que son las tribus que están dominando ya la Tierra. Sí. Acciones que están sobreviviendo con la rapiña y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso también está aclarado a George Miller, que no ocupa más, nomás son detalles. Más bien, está interesante cómo lo logran. Creo que la mayoría se tomaría como esos momentos para contarte la historia o esta narración de que hace muchos años... Echarle más crema a tus tacos cuando no es necesario. Como que George Miller entiende y de alguna manera Mad Max, hay un documental que se llama Not Quite Hollywood, que habla sobre el cine... Lo voy a anotar en este momento. Exploitation, que le llaman, que era el cine australiano que logró cruzar a Estados Unidos. Que fue precisamente... Que empezó a utilizar como el Exploitation, pues para atar a las audiencias. En Estados Unidos tú entrabas al cine en los tiempos de los setentas, los drive-ins. Tú pagabas tu entrada y no sabías qué ibas a ver, no había internet, eran peliculillas que tenían un comercialito así en el periódico de un chiquito. Y pues si tú decías ahí Mad Max, pues sepa qué es eso, pero... También una pequeña sinopsis, ¿no? Sí, sí, una sinopsis, ¿no? Entonces tú entrabas a verlo, entonces ahí se mezclaba el cine italiano, el cine... Así es como descubrieron a estos directores italianos del cine B, todo eso. Entonces en ese documental sale George Miller y él plantea esto, que Mad Max originalmente sale de este cine exploitation, ¿no? Por así decirlo, ya luego se convirtió en otra cosa, pero... Sí, porque de hecho en su momento Mad Max fue considerada una película muy violenta. Obviamente ahorita como ya estamos de cínicos y maleados, la verdad es esto, pues no está tanto. Pero sí tiene ciertos elementos que te perturban, ¿no? Lo aparturra Mad Max, no les vamos a decir por si quieren verla. Y cómo reacciona él ante estas pandillas de forajidos, ¿no? Que existen en la historia. Sí, y que esta película tiene muchos elementos, esta nueva versión tiene muchos elementos de eso. Y creo que tiene un poco más de la 2, de Roadweaver, pero de todos modos... Digo, no puedo decir nada negativo de esta película y no lo voy a decir en el día de hoy, tal vez en un año cuando la... Sí, vamos a ser, y ahora sí no vamos a ser muy objetivos en nuestra... Pero más bien... Si alguna vez lo hemos intentado... Más bien me haría retractarme de lo que he llegado a decir de películas como Rápido y Furioso, este... Los mismos Vengadores o alguna otra película de acción, que ahí tenemos varias mencionadas a lo largo de nuestra historia esquina del cine. Creo que esta es una película que sí viene a enseñar cómo se puede hacer un cine de acción en 2015, que no sea tan necesario... O sea, este final caótico de Los Vengadores con robots, y sí, estuvo muy bonito, lo que sea, pero... Una simple persecución en una película de dos horas, básica, de ida y de vuelta, o sea, es... Es todo lo que tal vez se necesita, ¿no? No, y repito, o sea, también te tienes que respaldar de buenos actores, muchos de los que conocemos la historia nos cuestionábamos lo de... Bueno, la neta yo nunca me cuestioné a Tom Hardy porque creo que es uno de los actores más completos que hay ahorita, que mezcla rudeza con calidad actoral y todo eso. Incluso se rumora que ahí le andan, este, tentando Marvel para que sea Punisher y todos los fans se pusieron, se emocionaron, ¿no? De que lo quieren. No, Tom Hardy es un... Tom Hardy y Charlie Sterling, digo, la neta me Charlie Sterling desde que la vi en Mighty Joe Young. De como el gorila. Sí, del gorila, este, me encanta, ¿no? Entonces, creo que George Miller también sabe manejar muy bien eso, o sea, no se va por las estrellas guapitas, se va por buenos actores, que nunca puedo decirles más, más que miradas. De hecho, en la película hay momentos donde hay miradas. Como protagonistas, porque también luego cuando ya revelan el cargo este que trae, ya son puras modelos, Victoria, sí. Ah, bueno. O sea, sí, es una cuestión ahí. Pero son como secundarias. No, no, pero me gusta que hasta incluso esos personajes, las doncellas, o como las quieras llamar, porque también la historia tiene como hasta tonos de cuento de hadas. Pues está Nicholas Houck como el comic relief, que es un actor joven que también está saliendo bien. Pero hasta ese actor tiene como un arco bien cabrón, o sea, a mí me gustó. Digo, esto es ligero spoiler de que él empieza como uno de los Warboys, que es uno de los soldados del villano. Y de alguna manera tiene como un arco... Interesante. ...de redención, ¿no? Que al fin y al cabo es como la palabra que todos persiguen. Ajá, es que a fin de cuentas es lo que envuelve a toda la película, redención. Porque incluso la emperadora furiosa, de hecho, eso es lo que la está motivando. Sí, también a ella, Mad Max de alguna manera también se tiene que revivir de cosas... De toda la vida, ¿no? De su pasado. Redención. Cosas que he leído como tal vez negativas es que dicen que Mad Max casi no sale en la... O sea, sí sale, pero no es el líder del show. Ah, que... En una película que se llama Mad Max, pues que él no tenga tanto injerencia en la película. Pero ahí también entra el tema que habías tocado fuera del aire, mi estimado Brigham, sobre él. Que la acusaron de feminista. De feminista, porque sí tiene... Desde la segunda mitad hacia el final tiene estos tonos de matriarcado y la mujer y los hombres destruyen el mundo. Pero yo vi a Mad Max de alguna manera más como un tipo Han Solo. Digo, no sé tú cómo lo veas, de que para mí Luke Skywalker es furiosa. Ajá. Y Han Solo, si recuerdan Star Wars, Han Solo viene a ayudar y a hacer su parte, pero realmente se puede ir o no al final. Sí, hasta ciertas actitudes. Es el renegado que participa, tal vez trabaja para la causa, tal vez no, pero... Y eso también pasa mucho en el Western, pues de que Clint Eastwood llegaba al pueblo y a ver qué está pasando. Ayudo o no ayudo y me voy, ¿no? O sea, como esta cuestión... O de momento no voy a ayudar a nadie, pero después le entra remordimiento, ¿no? Pero sí, entonces esos elementos son como muy del Western, de Han Solo, pues de este héroe renuente. Y eso también a mí se me hizo muy curada. Entonces, que la película se llame Mad Max, a mí me da igual que no salga casi, ¿no? O que no sea casi el causante de las acciones, ¿sabes? Porque la emperator furiosa está curada, pues también es... Eso se me hace absurdo. Ah, no, sí. Típico de que, digo, como haters gonna hate, siempre tienen que salir. En algo. Y si no es por situaciones como esas, también está que hay gente que ha criticado la película porque dicen que es pura pirotecnia. Sí. Y que, bueno, lo leí en un post de un maestro que yo estimo mucho. Ajá. Y menciona eso, de que las verdaderas películas de acción son aquellas donde las personas que están bien trabajadas, ¿sabes qué? Y dice que si quieres ver pirotecnia, pues te vayas a ver al torito de las ferias y no sé qué. Es que, mira, a lo mejor... Digo, eso también es otra cosa, ¿no? A lo mejor si hubiera algo negativo que decir de Mad Max, sería eso, de que toda la película es... Bueno, para mí no es negativo porque, pues creo que es la película que no sabíamos que queríamos ver, ¿no? Pero puede ser que lo entendamos como algo negativo para otras personas, ¿no? Y hablando, de hecho, con Edgar, que también es una Edgar Guerra, que aquí lo frecuentamos mucho, él comparaba la película con Gravedad, de alguna manera, que Gravedad también fue criticada por un plot casi inexistente. Chica perdida en el espacio, tiene que encontrar a su camino de vuelta a casa. Pero lo interesante de Gravedad era la manera que expone todo este problema, lo va a lograr, no lo va a lograr, los silencios, los ruidos, las explosiones. Mad Max, de alguna manera, es lo mismo. Es una historia que ya hemos visto desde siempre, ¿no? Los villanos opresores que tienen al pueblo sometido y esta heroína que tiene que emerger. El renegado, como dices tú, tipo western. El renegado que se une a la causa, las doncellas que tienen que ser rescatadas, etc, etc. Entonces, estos elementos de cuento de hadas, pues esto, Mad Max lo retoma y pues ya los hace una película de acción que creo que... Y puede ser que eso moleste a algunos. Sí, o sea, en ese sentido mejor no te da profundidad, pero volvemos a que en un mundo tal vez saturado de cine de acción, que a mí me gusta también que llegue una película con lo básico y esté mejor que todas estas películas que hemos visto. Que te recuerde que el cine de acción realmente surgió como eso. Sí, o sea, en pleno 2015 a mí me sorprende que esta película esté suave y que a mucha crítica le esté gustando, pues, ¿no? Sí, y ahí yo creo que retomar yo una vez más lo de George Miller, yo creo que la labor total es de... No, pues ese señor es un genio, ¿no? Y sí, y eso, o sea, te digo, una carrera que incluso hizo animación, películas infantiles, que haya llegado a sus 70 años y decir, así es como yo hacía el cine de acción antes, si se puede hacer ahorita mezclando toda la tecnología y las herramientas narrativas del nuevo siglo, esto les puedo presentar y funciona. Yo creo que... Y deja a todos apantallados, porque no habíamos visto, o sea, no hay quien había visto algo así en los últimos años, ¿no? No me acuerdo. En años recientes, pues, o sea, como una película así de emocionante, o sea, yo todo el momento estuve tenso, pues, ¿no? Sí, sí, a mí me... Era algo bien básico, pero todo estaba súper emocionante, los carros, este... Parece casi como piratas del camino, pueden ver varias entrevistas ahí en YouTube con George Miller, una que le hace Robert Rodríguez, otras con otros entrevistadores, y él menciona esa parte de que él también se inspiró mucho en que los carros como si fueran barcos, ¿no? Como navíos, que son como técnicas de piratas, eso es como tirarle arpones al camión, cuando se están lanzando así con esos... De hecho hay una también en Tomatazos, donde le preguntan sobre los diseños de los volantes, y ya él explica que todo, todo lo que se ve tiene un detalle bien trabajado, desde la creación de los volantes, porque dice, es como mostrarte que en esa época posapocalíptica se venera al volante, ¿no? Los humanos siguen, o pueden seguir creando cosas o estructuras bonitas dentro de un mundo que ya está devastado, ¿no? Y dice, desde la formación de la B, era la veneración del V8, o V8 de los motores, hasta los tatuajes que llevaba el Knox, el personaje... Sí, es que en esta película el carro se vuelve casi objeto de veneración, vuelve el automóvil, pues, ¿no? El vehículo... Todo lo que está alrededor del motor y de la gasolina. Sigue teniendo estos tintes de ridículo, imposible, ese hombre con la guitarra y lanza llamas. No, los mismos héroes. Todos los tambores. Digo, la mano de... La mano robot de Charlize Theron. La mano de Charlize Theron, el mismo Knox. Ajá, el Knox, todo lo que le pasa a la tormenta esta de arena. Entonces, yo creo que esas son las partes más importantes de esta película, y lo que ha logrado, y lo que quería retomar también, no sé si lo comentó Manuel Alejandro Anel en un post, que lo retomó como de una crítica, o un quote, ¿no? Que decían, los críticos, los críticos se... como que se dieron un break y todos les gustó Mad Max. Es que los críticos siempre los tienen clasificados como que, oh, no, no pueden ver cine de acción. Porque como que hasta los intelectuales les gustó, ¿no? Y creo que tiene un 98% de... Es que yo creo... De tomatitos frescos en Tomatazos y en Rotten Tomatoes. Yo creo que es eso, es uno de los puntos que tenía aquí anotados, ¿no? De que creo que a la crítica le ha respondido muy bien. Porque como que sí se siente esa cuestión de que es un cine de acción, pero no... O sea, entiendo al crítico que entra a ver a los Vengadores y ve puros monitos animados y dice, ah, pues eso, ¿eso qué, no? Sí. O otra vez lo mismo. Yo, a lo mejor de alguna manera se valora como este... Que al fin y al cabo también sigue siendo exploitation de alguna manera. Porque en las dos veces que fui a ver la película me tocó que el primer día un señor se salió y el día siguiente una pareja. Como que también sí creo que es una película... Y no porque yo me quiera sentir como por encima de la audiencia, pero también creo que es una película que la audiencia promedio tal vez no va a entender. No. Porque sí es mucha acción, pero... Yo no digo eso. También está muy bizarra. Porque la audiencia promedio la aceptó. Digamos que nunca falta una persona que no tiene por qué gustarle. Sí. Si no te gusta, es como lo que dije las cosas. Pero en Vengadores nadie se salió, pues, ¿no? En Rápido y Furioso nadie se salió de la sala, pues, es lo que yo... Porque es como una obligación quedarte. Ajá. Eso ya es mercadotecnia, hermano. Pues... Sí, pues no la tuvo también. Es como lo que te dije con lo que yo viví en la función de medianoche. Ah, ok. O sea, tienes que estar ahí y no te puedes salir porque si te sales, te sales de la plática. Es como ya una moda. Mad Max no viene de una moda. No, y ahorita estaba escuchando en el radio que la película de Peach... Es la primera vez que no me emociona que una película le gane a otra en taquilla porque están diciendo que Peach Perfect 2 sobrepasó a Mad Max este fin de semana, ¿no? ¿Ah, sí? Digo, me tengo sentidos encontrados porque Peach Perfect, a mí me encantó la 1, fue de mis películas favoritas del 2013. Pero se puede entender, se puede entender por la misma razón que... Pero la gente prefirió ir a ver eso que... Creo que lo comentamos en el programa pasado, en Los Vengadores, que tú decías, ¿no? O sea, ahí viene Mad Max y te dije, ¿quién sabe? Porque entre los fans de culto y entre los que no lo conocen, el efecto puede ser distinto. O sea, es una película que no sé si es de 1985, un personaje, perdón, que no se borraba de 1985. Pero siempre pasa con películas que a mí me encantan, por ejemplo, Dread, Pacific Rim, me vienen como a la mente, que sí o mejor esas tuvieron, bueno, especialmente Pacific Rim tuvo más efectos digitales, pero son estas películas que me gustaron bastante pero que no les fue muy bien y que las esperanzas de secuelas pues no se ven próximas. Así que ese es otro tema que iba a tratar de que usualmente cuando salimos de ver estas películas decimos, ahí estaría curada una secuela, pero ya como que lo analicé bastante y digo, si no pasa creo que no habría problema, o sea, digo, realmente quiero ver otro Mad Max. Pero ¿cuál es así el efecto de la taquilla en general de Mad Max? O sea, ¿positivo o...? Porque ya dijimos ahorita, la crítica tiene 98% de frescura en el Tomatator. Por el momento. Es el Rotten Tomatoes y Tomatazos, que son los que concentran las críticas de casi todos los medios. Entonces, en canes, o sea, en canes, que es así de... La palma de oro. No, 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 este, se estrenó a nivel internacional, se estrenó en canes, perdón, y se estrenó a nivel mundial, comercial, perdón. Se pusieron de pie y aplaudieron a George Miller como diciendo, oh, el gran genio de la acción ochentera, ¿no? Pues es que, mira... Mi pregunta es, esa parte la pasó. La taquilla, que es la que a fin de cuentas determina... Es que esos... Por eso mismo me hice... Lamentablemente. Por eso me hice estas preguntas, porque digo, ok, si no hace la taquilla esperada por Warner Bros. o quien sea que dependa, y no se hace una secuela, digo, realmente no importa porque ya se hizo esta película que yo siento que va a ser un tesoro para la humanidad. O sea, es una... Yo creo que sí. Es una película joya, o sea, no me gusta tirar esos adjetivos al aire, pero creo que es una joya de película que no se ve seguido. Híjole, me hiciste pensar más, Manu. Es que es muy ambiguo, porque... Dices tú, es una gran película. Es que, bueno, es el debate eterno entre el arte y el cine, ¿no? Si una película le va bien en taquilla significa que es mejor película que una película chica que no logra muchas cosas, pero tiene como ganapremios o ese tipo de cosas, o sea, realmente... Es un debate en sí mismo. Yo lo mencioné en una ocasión, en un tallercito de crítica de cine, que los puntos importantes es nunca hay que creer que porque una película es taquillera es una buena película. Es muy distinto una buena película a una película taquillera. Tan es así que actualmente ya estamos viendo en filmación Transformers y Las Tortugas Ninja, ¿no? Que uno puede decir, realmente son películas malas, pero la taquilla... fue inmensa, entonces seguirán haciéndose. A veces da la fortuna, ¿no? De que la taquilla y la calidad se van de la mano, pero son... Como guardianes de la galaxia podría ser un ejemplo. Como guardianes de la galaxia o incluso los vengadores de la primera parte. Sí. Que tuvo más aceptación. Pero en este caso podría suceder lo contrario, que no es lo ideal, pero lamentablemente la economía, el dinero, casi son los que predominan. Sí, pues es que también hay un especial como de 20 minutos también en YouTube, el detrás de cámaras. No, y Mad Max está orientada a hacer taquilla. Y dices, esos tan... O sea, todos esos efectos prácticos costaron, pues, ¿no? El viajecito a África donde grabaron... Era unos desiertos, no me acuerdo ahorita específicamente el país, pero eran en África. Sí. O sea, ahí... Sí, y tú ves la película y dices tú, a George Miller no la hizo con las intenciones de, no, voy a hacer una película minimalista, ¿no? No, o sea, el tipo se gastó y le invirtió en maquillaje, en explosiones, en stunts. Creo que el debate es ese, ¿no? Como fan de cine quisiéramos que le fuera bien en taquilla para que George Miller no hace otro Mad Max mínimo, hiciera otras cosas. Sí. Pero también está esa parte, está la otra parte del debate de que, bueno, la película ya existe, ya se exhibió y va a existir por el resto de nuestros días. Fue una buena experiencia. Puede ser clase de cine de acción para nuevas generaciones, pues, ¿no? Sí estaría suave que James Gamby era esta película y influyera a Guardianes 2, pues, ¿no? Que sea una persecución en el espacio o algo así, o sea, que inspire de alguna manera el cine de acción porque quieras que no es un género, que sea entre la acción y el terror, son como los géneros peores vistos por el mundo intelectual, ¿no? Eso, lo que te digo es un drama. El mundo intelectual porque populares son... No, 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 sí, sí, al revés, pero lo que es el cine, el drama familiar, el drama romance, eso es como lo favorito, ¿no? Top, ¿no? Los premios. El drama existencial, ¿no? El documental, estos son los géneros top para la crítica. Para la masa y es el terror, ¿no? Entonces, esta película creo que cumple como por estas dos partes, tanto de lo comercial, pero esa es como mi opinión, a lo mejor la taquilla y la masa como no está entregando estas explosiones cada tres segundos, bueno, sí, pero no... Es que también está otro elemento extraño, ¿no? O sea, ¿por qué sí carros como Rápido y Furioso volando? ¿Por qué sí tipos volando? ¿Por qué no punks posapocalípticos volando, pero en pedazos? Dices tú, pero entonces, ¿cuál es la clave? Digo, habrá que esperar. Tú dices que la superó Pitch Perfect, yo ahorita no sabía yo los resultados en taquilla, pero sí sería importante revisar porque ahí depende si se avienta contra Mad Max o no. También hay que recordar que la Mad Max, la tercera, para los que, porque luego se nos olvide todo, porque sí. Pues con Tina Turner, ¿no? Fue un fracaso. Es que ya se fue cuando Hollywood la adoptó, ¿no? Exacto, fue un fracaso. Las primeras dos creo que fueron producciones. Y si ven ustedes la película, tiene una inversión, incluso hasta en la música. No, es la que se ve más cara de todas. Sí, 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 no, sí. Pero tú la ves ahorita y dices tú, pero ¿por qué fracasó? Es una buena película. Porque venía de El Guerrero del Camino, la segunda parte, y la neta sí es peor. Es que también son proporciones, porque tú ves, la primera película de Mad Max fue exitosa, pero porque el éxito se mide cuánto le invertiste y cuánto hiciste. Si haces el triple, el cuatruple. Ah, no, y usted la ven y está súper minimalista, ¿no? Ajá, por eso. Y entonces, así es como una película es exitosa, porque se compara lo que se le invierte con lo que recupera. Por eso Apple sigue todavía, porque no basta nada en la película. La Bruja de Blair, son películas exitosas, se consideran exitosas. Cuando tú ves esta de Beyond the Thunderdome o Stan Mad Max o algunas otras películas que no recuperan, ahí es cuando se consideran fracasos de taquilla, comerciales, y es cuando no hacen nada. O Mundo Acuático, ¿no? Que fue también... Sí. Pues estábamos en eso, mi estimado señor Rubén, sobre la proporción de la inversión o lo invertido con lo ganado y el futuro. El futuro de Mad Max, de la saga de Mad Max, si solamente se va a quedar en la furia en el camino o seremos testigos de una... Una secuela. Una nueva trilogía. Que fue como... Pero realmente tú crees que amerita como ver más entradas en la saga de Mad Max. Ay, no sé. Como fan, es que tú eres fan, ¿verdad? No, yo quisiera ver a Mad Max todo el tiempo, y que tuviera un flash forward donde se viera el mismo viejo y fuera Mel Gibson. Es que esta aventura como que sí tiene su círculo, pues, ¿no? Sí, es que mira, si ves las originales... En otra versión sería Mad Max haciendo otra cosa. Entonces eso es lo que digo, bueno, mínimo esta historia se contó y ya no es necesario, entendemos... Yo no creo que hagan otra, no lo veo así a George Miller, lo siento como que se quitó una espina porque incluso se guió... No, tiene 16 años. Esa cuarta película estaba planeada, sé que terminó la tercera, pero por los resultados malos de la tercera, que Mel Gibson se hizo estrella y ya cobraba como 30 millones por película con Little Weapon y ya como que se empezó a... Se le hizo difícil. El género ya no llamaba la atención, entonces como que se empezaron a juntar todas las cosas para no hacerlo. En esta entrevista que tiene, que les repito, que tiene con Robert Rodríguez, él menciona que el guión lo empezó a gestionar ya desde el 99, pues, ¿no? Pero, y que estuvo en el fondo de su cabeza la idea de hacer esta película, pero pues no se había concretado hasta 16 años después, que de alguna manera él ya lo plantea como una lección para los jóvenes, ¿no? De que dicen, cualquier pollito que tengan, dice, hasta nosotros los que trabajamos aquí en Hollywood, bueno, en lo que se considera ya las grandes ligas... O sea, él se lo platica así como al público, ¿no? Porque están en un cine, pues, y están así como hablando después de un screening de Mad Max y dicen, nunca, cuando tienen un proyecto, o sea, no tienen así como la toalla, por así decirlo. 16 años me tomó hacer esta película, ¿no? Dije, hasta que no sea, hasta que no sea, o hasta más, ¿no? Como dices tú, desde que... A lo mejor hizo la 3, ya estaba en el fondo de su cabeza. Ajá, no, sí, pues, las ideas había, pero te digo, muchas cosas empezaban a mezclar, ¿no? Porque sí le preguntan sobre esta cuestión del feminismo, ¿no? De que, ¿qué opina él de que su película dice, pues, me adelanté a los tiempos, tal vez, o sea, más bien que ahorita es más como políticamente correcto sentir que todo te ofende, ¿no? ¿No? Gays, mujeres, este, todo, ¿no? La violencia misma. Ajá, todo el mundo está oprimido en estos tiempos, ¿no? ¿Dijo eso? No, o sea, no lo dijo él, pero dijo, en un tiempo... Ah, no, pero tú interpretas... Ajá, en un tiempo donde todo el mundo está oprimido, pues, ves esta película y... Sí, sí, sí. Oh, esto es pro-feminismo, los hombres que nos están enmasculando. Ya ves cómo fue a... Y él dice, esa película que tiene casi 20 años, o sea, cocinándose, pues, yo predije entonces, eso ya lo dice él, dice, yo predije entonces que iba a pasar, porque, pues... No, digo, pues, está... La gente ve cosas donde quiere ver, eso también siempre... ¿Qué te voy a decir? Que, digo, ya... Ya lo decía yo de broma, a la vez de Rápido y Furioso, luego alguien va a sacar su tesis de la masculinidad en el siglo XX. En la saga de Rápidos y Furiosos. Mujeres salvadoras de la humanidad, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí pueden salir, pero bueno, eso ya dependerá de los próximos interesados en analizar esas temáticas, pero... Sí. Por lo pronto... La conclusión es que Mad Max es una genialidad. Vayan a verla, es una muy buena película. Una muy buena opción después de esta situación de la cartelera invadida por ciertos títulos. Yo siento que ya voy a estar... Voy a entrar a ver todas las películas que quedan del año. Y lo siento, Star Wars, siento que voy a estar diciendo, no, esto no es Mad Max. No, eso puede ser un efecto. Yo quiero ver naves. Eso puede ser un efecto de... Es que yo digo, lo digo honestamente, yo salí y dije... Ninguna otra película de acción va a superar Mad Max. Desde que salí dije, no, pues Happy Furioso, Vengadores, ¿qué? Pues son puras caricaturas. Estos de verdad, o sea, Tom Hardy estuvo ahí colgado de las patas, ¿no? No, vean este... Hay un detrás de cámaras de 20 minutos de los making of ahí en YouTube y ahí se ve pues que el vato hizo sus stunts. La mayoría de ellos, o los mismos stunts, los otros dobles que eran estos Warboys, también se aventaron. No, pues eso ha sido toda la vida. Cosas impresionantes. Incluso hay anécdotas en la de Guerrero del Camino, en la segunda parte, hubo un doble que... Y de hecho pueden notarla en la secuencia. Hay una secuencia donde chocan, como en tierra, y sale volando el doble y se fractura las piernas y las costillas. O sea, casi se mata. Y dicen, y George Miller para decirle, lo has logrado, dejó la escena tal cual. Y de hecho es una secuencia o una escena que dices tú... Digo, brutal, ¿no? Como dices tú, ay, se debe haber matado. Pues sí, pues estuvo a punto de matarse ese tipo, pero incluso desde la primera, en la tercera, los dobles o esas técnicas que ha hecho George Miller siempre han sido... Sí, porque antes no... Ahorita ya de volar notas, ¿no? El CGI, ¿no? Del monito que vuela. No, y ahorita es el staff, ahorita ya hay un staff profesional que se dedica a hacer ese cine, pues en aquellos tiempos era casi guerrilla, pues mínimo las primeras dos fue una producción... Sí, pues eran los dobles clásicos de... Estaba hallando en la guerrilla de que era, pues, hay que hacerlo y sin las reglas de seguridad básicas que... A lo mejor en la tres ya lo tuvieron porque pues ya estaba Hollywood y ya tenía Tina Turner, pero... Y en esta versión pues también hubo un staff casi de miles de personas en los créditos, te das cuenta. Sí. Y se nota. Y hasta los mismos actores, Charlize Theron y Tom Hardy y hasta estas actrices como modelos se prestaron para hacer sus propios stunts porque se siente... O sea, la hija de Lenny Kravitz. Ah, Zoe Kravitz, ¿no? Zoe Kravitz. Y la nieta de Elvis Presley, ¿no? La pelirroja. ¿De veras? No me acuerdo los nombres porque tenían nombres medio raros, pero la pelirrojilla ahí que tiene ahí como... ¿A ver? Sí, sí, sí. Sí, que es como el... Es la nieta de Elvis Presley. Sí. Ah, la hija de Priscilla Presley. Sí. Ah, ok. Ah, sí, sí se parece. Pero bueno. Ya las demás ya son Victoria's Secret, ¿no? Sí. Entonces, para concluir, señor Brihanes, pues le recomendamos esta cinta. Pues si a lo demás le di 10, hasta le doy 99. Igual yo, yo creo que en esta ocasión sí no vamos a... Regularmente no diferimos mucho. Se van a dar cuenta que después de este episodio ya no voy a ser tan magnánimo con el resto del cine. Voy a ver Jurassic Park y... Bueno, bueno. Pues me cayó bien Chris Pratt. No me gustó el personaje de Chris Pratt, ¿no? Pues sí, los dinosaurios están bonitos. Entonces... Voy a ver... Buenas y malas, ¿no? Entonces... Ya llegamos casi al episodio número 50. Este es el 47. Entonces, los invitamos a que ingresen a las redes sociales, arroba esquina del cine. Pueden seguir al señor Brihandes en arroba Brihandes. Pueden seguirnos también por arroba cinemático café. Y ingresen a la página de Facebook que es... Esquina del cine. Facebook. Esquina del cine. ¿Qué es? Es facebook.com. Diagonal esquina del cine. Diagonal esquina del cine. Los podcasts estos están en Cinemático TV. En Cinemático. En Cinemático TV en YouTube. Luego van a estar en audio por ahí nomás. Así es. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, señor Brihandes. Hasta la próxima. Nos vemos en Valhalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!